El motivo de este plantón, nosotros acordamos que el pasado sábado acordamos realizar un plantón en relación a que tenemos casi un año haber metido un pliego petitorio de demandas a favor de los trabajadores. Entre estas demandas la fundamental es la toma de notas. Ahora, tenemos en resistencia casi 20 años que nuestro sindicato no ha sido reconocido por la Junta Local de Conciliación del Infraje. Desde el tiempo de Mario Marín, donde Agüera Ibáñez era rector de la universidad, se nos negó una y otra vez la toma de notas. Aún ganamos amparos en el Tribunal Superior de Justicia aún así nos ponían una y otra vez de obstáculos para que el Comité Ejecutivo de nuestro sindicato tuviera el reconocimiento. Por eso es que hoy nos atrevemos con la suficiente autoridad moral a denunciar que tanto José Dojer, que es candidato al Distrito 3, como Enrique Dojer, que está en la Cámara de Diputados, y como hoy actualmente Agüera, Enrique Agüera, es candidato a la Presidenta Municipal, no podemos ser espectadores de una situación de esta naturaleza. En su propaganda dice que va a aumentar los sueldos y en la universidad nunca aumentó los sueldos, siempre los sueldos tuvieron mucho por abajo del poder adquisitivo adquisitivo conforme a la crisis y los costos de los artículos de primera administración subida. Esto no tiene correspondencia. ¿Qué otro tipo de cosas se les negó en la UAP cuando Agüera era el rector? Se nos negó las jubilaciones a los 25 años, se nos negó los finiquitos para los jubilados, se nos ha negado una y otra vez la cuestión de las promociones y las definitividades. Entonces, casi tenemos una planta de 50% de maestros que están con tiempo indeterminado, o sea que no tienen seguridad ni de empleo. Y eso basta que ustedes vayan y soliciten información de cómo es la nómina de la universidad. Eso es lo más crítico para nosotros, que no podemos cruzarnos de rasgos ante una actitud tan injusta, que está llena de mentiras, que la universidad hizo lo que realmente no hizo y que va a hacer en el municipio si es que la ciudadanía le da el voto. Entonces queremos atrevernos, nos atrevimos, el señor la mayoría, a denunciar esa actitud porque no hay coherencia entre lo que hace la universidad y lo que pretende hacer la universidad. ¿Con esto entonces totalmente repudian lo que es la candidatura de Agüera por la coalición 5 de mayo a la alcaldía de Puebla? Nos oponemos, solamente lo que queremos hacer es que la ciudadanía se informe realmente lo que hizo en la universidad y que si ellos deciden tener un presidente como ellos, pero que lo hagan con conocimiento de causa, que no sea a base de mentiras. Entonces no están a favor de los otros dos candidatos del Partido del Trabajo ni de Puebla. Los candidatos, nosotros no apoyamos a ningún candidato, solo hablamos de lo que conocemos, no hablamos de lo que no conocemos. No les recomiendo con esto que voten por Cali, no les recomiendo que voten por él, no les recomiendo que voten por ningún otro. Lo único que hacemos es denunciar lo que conocemos. A tres rectores que han duplicado su periodo en dos ocasiones, que casi son 20 años que estamos hablando, que esta generación de rectores utilizan a la universidad como trampolín político, aquí está, para que lleguen a un puesto político. ¿Y qué es lo que van a hacer? Que la ciudadanía lo diga, nosotros no lo vamos a decir.